Participamos en el día de ayer de la movilización a La Plata. Bueno, fue una movilización, como saben, con algunos disturbios en el medio, debido a que, como siempre, los que están a favor entran fácil, los que no están a favor nos cuesta un poquito más entrar y algunos directamente no entran. ¿Están reclamando? No, se reclama porque es un proyecto de ley por una suba en la evaluación fiscal, que eso impacta de manera muy importante en lo que es el impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires y, en forma muy importante, en los impuestos nacionales que se basan en la evaluación fiscal. Más que nada en bienes personales, en todo ese tipo de cosas, que tienen un impacto altísimo. Y que, bueno, por ahí nosotros desde nuestro lugar tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en estos días que tenemos hasta que se trate de nuevo el proyecto para comunicar bien y para concientizar al productor agropecuario y a la gente, al ciudadano común de qué es lo que implica esto. La provincia no dará marcha atrás, probablemente. Ellos tienen un problema muy importante interno, tienen bastantes problemas en la cocina entre los mismos del Frente para la Victoria, los que están por el lado de Scioli y los que están por el lado del Gobierno Nacional, que no debe ser una pelea fácil también. Y nosotros tenemos, ya te digo, que hacer el esfuerzo para transmitir lo mejor posible todo esto, para juntarnos con cada uno de los diputados, para poner en claro quiénes son los diputados que van a votar de una forma o de otra y hacerlo saber a la comunidad cómo va a ser su voto y cómo impacta esto en la comunidad. ¿Tiene alguna estimación estadística de lo que puede significar en términos económicos? Mira, la realidad es que estamos haciendo un poco un estudio para salir con algo mucho más concreto. Lo que te puedo decir en forma fehaciente es lo que pasa con el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario, entre en que el auken va a aumentar entre el 130 y el 200% de lo que se pagaba en bienes rurales, eso es, un productor que pagaba tres cuotas de 15.000 pesos va a pasar a pagar tres cuotas de 35.000 pesos por un predio rural. Por algo que no varía de acuerdo a la producción y al año y que todos sabemos, cualquiera que tiene un negocio, ya sea en el campo o un negocio entre en que el auken, que tiene su riesgo y que puede haber años buenos, regulares y malos, en los que habrá años que probablemente no se pueda pagar. ¿Este es malo también o los productores siempre se quejan? Como diría algún amigo, siempre somos una raza distinta, ¿no? Pero, a ver, no es todo lo... El impacto de la seca se vio en algunos cultivos, no tanto como preveíamos en el caso de las hojas y en el caso del maíz, los maíces de primera. No va a ser, en principio no es un año malo como se esperaba y como lo preveíamos si no se cortaba la seca. Así que, bueno, esa es un poco la expectativa. Lo que... Y ahora, también todavía falta mucho por recorrer en cuanto a cosecha. Debemos estar en un 40, 50% o no más de eso de la cosecha y estas lluvias complican bastante. La situación del partido es bastante complicada. Al norte, sobre todo, ahora ha habido lluvias bastante importantes también al sur. Y, bueno, tendremos que también desde la sociedad rural vamos a salir a hacer vuelos y a ver un poco cuál es la situación real. Los vamos a mantener informados y los vamos a invitar a esto para que se refleje bien, porque muchas veces quedan palabras todo esto, ¿no?